¿Cómo podemos describir a este perro? Hay muchas maneras. Para algunos se trata de uno de los perros más cariñosos, otros dirán que es muy juguetón y divertido, y es posible que otros digan que es uno de los mejores para la compañía. Lo cierto de todo es que el bichón maltés es de esas razas de perros que mueven masas y cuentan con un público fiel. ¿Qué pensarían todos ellos si les decimos que hay razones para no tener uno? Amigos, sean bienvenidos. Recuerda que estos videos los hacemos con el fin de que entiendas que un perro no es moda y que se deben cumplir con ciertas características antes de tener uno. Y si ya lo tienes, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Ahora sí, comencemos. La primera razón por qué son difíciles de entrenar. El bichón maltés es una raza de perro inteligente y cariñosa, pero como con cualquier otra raza, algunos individuos pueden ser más difíciles de entrenar que otros. Algunos pueden ser tercos y obstinados, lo que puede hacer que se resistan a aprender nuevas órdenes o trucos. Además, esta raza es muy sensible y puede ser afectada fácilmente por la forma en que se les entrena, por lo que el uso de métodos de entrenamiento agresivos o duros pueden tener un efecto negativo en su capacidad para aprender. Ocupan el puesto 59 en el ranking de inteligencia basado en obediencia de Stanley Coren. Al tener esta posición, el bichón maltés necesita de 40 o 80 repeticiones para obtener un rendimiento aceptable. Y a veces, incluso luego de unas 25 repeticiones, no muestran signos de comprensión. Ellos responderán a la primera orden en un 30% de las veces y se necesitará de un entrenador con mucha paciencia, a tiempo, firmeza y cariño que pueda lograr un buen rendimiento en ellos. La segunda razón, porque no son recomendables para niños. Cuando decimos que un perro no es recomendable para niños, realmente no es la excepción a la regla. Tampoco quiere decir que vaya a ser un peligro para ellos, que lo vaya a atacar o morder, nada de eso. Lo que pasa es que este perro no está hecho para complacer la demandante actividad que un niño necesita y esto puede frustrar al pequeño y molestar al perro que prefiere un espacio más calmado. También es importante recordar que al ser perros falderos, prefieren el descanso, la tranquilidad y el acompañamiento antes que la diversión desenfrenada. Estos perros son palaciegos y durante siglos han sido parte de distintas cortes reales en todo el mundo, así que lo que buscan es cariño, alimento y un buen lugar donde dormir. Además, el bichón maltés puede ser un poco terco y difícil de entrenar, lo que puede hacer que no siempre obedezca las órdenes de los niños. Recuerda que se trata de una raza que necesita atención constante y compañía, por lo que no es adecuado para hogares en los que se deja al perro solo por largos periodos de tiempo. La tercera razón por qué ladran mucho El bichón es una raza de perro que a menudo se describe como una alarma con patas, debido a su tendencia a ladrar mucho. Como perros de compañía, los bichones tienen un fuerte instinto de protección y pueden ladrar para alertar a sus dueños de cualquier actividad sospechosa. Además, son una raza muy social y les gusta estar cerca de sus dueños en todo momento. Si se sienten solos o separados de su familia, pueden ladrar para llamar la atención y expresar su ansiedad. Algunos malteses pueden desarrollar un problema de ladrido excesivo debido a la falta de socialización o entrenamiento inadecuado. Si un bichón maltés no está acostumbrado a estar en compañía de otras personas o animales desde una edad temprana, puede ser más propenso a ladrar excesivamente cuando se encuentra en situaciones sociales nuevas o desconocidas. De manera similar, si no recibe un entrenamiento adecuado, puede ladrar en respuesta cualquier estímulo, incluyendo personas, animales, cualquier ruido, y ya sabrás que esto no será de mucha alegría para los vecinos. La cuarta razón por qué requiere de cuidados especiales. Tener un bichón maltés no es nada económico en el buen sentido de la palabra. La alimentación debe ser de calidad. Sea una dieta de croquetas o alimento natural, se debe tener mucho cuidado y preguntar al veterinario, ya que el estómago de estos pequeños llega a ser muy sensible. También en su pelaje sedoso se requiere un cuidado especial. Si el manto lo dejarás largo o será corto, es importante que visites a tu groomer de confianza cada 28 días para realizar el corte de cabello que en esta raza crece muy rápido. El pelaje del bichón maltés es largo y sedoso, lo que lo hace propenso a enredos y nudos si no se cepilla regularmente. Es recomendable cepillarlos al menos una vez al día para evitar que se formen nudos y para mantener su pelaje suave y brillante. También, debido a su pelaje blanco, pueden ser propensos a manchas de lágrimas, que son causadas por la acumulación de bacterias alrededor de los ojos. Para prevenir las manchas de lágrimas, es importante limpiar los ojos del bichón maltés con un paño suave y húmedo con regularidad. La quinta razón por qué puede padecer de sobrepeso. Es un perro que puede padecer de sobrepeso por múltiples razones. Una de ellas es que por su cara las personas sienten que tiene mucha hambre o que deben alimentarlo con su comida para que esté feliz, cosa que es falsa. Y esto comienza a crear un problema en el perro. La gente no parece entenderlo, pero un perro con sobrepeso sufre mucho. Recordemos que ellos no pueden hablar para decirnos lo que sienten. En el caso del maltés, la obesidad comienza a afectar y acelerar algunas enfermedades comunes en ellos. Los bichones maltés pueden ser propensos a sufrir de sobrepeso si no se les proporciona la dieta adecuada y suficiente ejercicio. Es importante controlar su peso y asegurarse de que reciban una alimentación equilibrada y suficiente actividad física para mantener su salud y prevenir problemas de salud a largo plazo. La sexta razón, porque tienen mucha energía. Este es un perro pequeño, pero lleno de energía y vitalidad. Son animales muy activos y les encanta correr, jugar y explorar su entorno. A pesar de su tamaño, son muy enérgicos y pueden mantenerse activos durante largos periodos de tiempo. Los bichón maltés son excelentes compañeros para personas que disfrutan de un estilo de vida activo y que están dispuestas a brindarles suficiente ejercicio y estimulación para mantener su nivel de energía. A pesar de ser pequeños y peludos, tienen una personalidad muy fuerte y un carácter alegre y cariñoso. Les encanta estar rodeado de gente y ser el centro de atención. Son perros muy sociables y se llevan bien con otros animales y personas de todas las edades. Y la séptima razón por sus problemas de salud. Una de las enfermedades más comunes es la alusación de rotula en ellos. Esta es una condición en la que la rótula del perro se sale de su lugar normal, lo que puede provocar dolor y cogera. Si la alusación es grave, puede requerir cirugía para corregir el problema. Otra afección común es la hipoglucemia, una afección en la que los niveles de azúcar en la sangre del perro caen peligrosamente bajos. Esto puede causar debilidad, mareos, temblores y convulsiones y puede ser fatal si no se trata adecuadamente. El síndrome de Cushing también puede afectar a los bichos maltés. Esta es una afección en la que las glándulas suprarrenales producen demasiado cortisol, lo que puede causar una variedad de síntomas como aumento de peso, sec excesiva, micción frecuente y piel seca y complicación. Además, también pueden ser propensos a sufrir problemas mentales como la enfermedad periodontal y la acumulación de sarro. También pueden ser vulnerables a alergias, especialmente alergias alimentarias y afecciones oculares como las cataratas y las distiquiasis. Eso sí, su esperanza de vida es muy alta y ronda los 14 a 15 años de edad. El bichón maltés es un perro fascinante y en las manos correctas puede darte una de las mejores experiencias de vida que puedes imaginar. Pero recuerda que saber las cosas buenas y también los cuidados y requerimiento de cada raza te permite saber si es ideal para ti y así evitas al final abandonarlo o regresarlo. Y no olvides que si te ha gustado este video, puedes darle like a este video para que así YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Como siempre, los leemos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.